Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En el vídeo de hoy les voy a estar hablando de por qué decidí venir a vivirme a Europa. Mi vida en Europa, por así decirlo, empezó hace ya casi 6-7 años, cuando fue que vine la primera vez a jugar una gira profesional a Europa solo y jugué 20 semanas seguidas. La verdad, la anécdota es muy larga y muy graciosa, por así decirlo, en este momento, pero bueno, yo en el momento ese que la estaba viviendo la sentí bastante dura, pero cuestión, tenía 20 años, en Argentina ya dejaban de haber tantos torneos y mi papá me agarra y me dice mira Juan, tenemos esta, esta es la plata que tenemos, me dan mil dólares, me dice yo te compro el pasaje acá con la tarjeta y lo sacamos en miles de cuotas y vos con estos mil dólares anda, juega en Europa, te arrancás en estos cuatro torneos que nos habíamos anotado y dice, jugá, cuando te quedes sin un mango o cuando te quieras volver, me avisás, saco el pasaje de vuelta y te vuelves para casa y listo. Y bueno, esa gira que en realidad yo pensaba que iban a ser cuatro, o sea, lo mínimo cuatro semanas, pero yo digo, bueno, ponerle que sean ocho semanas como una locura, terminó siendo de 21 semanas en las cuales jugué 20 seguidas y la última semana ya no me daba más el bocho y no la jugué, me quedé solo esperando al viaje de retorno. Pero bueno, volví completamente enamorado de Europa y por eso después de ahí empecé a, ya prácticamente todos los años de mi carrera, venir y pasar entre siete u ocho meses en este lado del charco, por así decirlo. ¿Por qué me vine a vivir a Europa? Por tres razones. Una, hay más torneos. Dos, es más fácil viajar. Y tres, económicamente a mí, la verdad, me conviene. Vamos a arrancar por la razón número uno. Cuando ya arranqué a jugar Futures tuve la suerte de que en Argentina había muchos torneos en Sudamérica, ya de por sí había muchos torneos futuros. Me acuerdo que Brasil hacía como 36 semanas al año, en Argentina se jugaban 25 futuros al año, en Chile se jugaban 18 semanas al año y por suerte mis primeros dos o tres años de jugar estos torneos futuros, la iniciación al circuito profesional, no salí de ahí, o sea, no salí de Argentina, si me iba jugaba tres semanas en Brasil, tres semanas en Chile y no me movía más de ahí. Pero bueno, lamentablemente eso llevó a su fin en un momento y prácticamente había torneos muy aislados, de repente tenías una gira de siete semanas seguidas y después no tenías torneo por tres meses y era muy duro. Y cuando vine a Europa por primera vez me di cuenta de que, claro, uno ya de por sí, las distancias son mucho más cerca que en Sudamérica, Sudamérica es mucho más largo y bueno, justamente te das cuenta que en Europa tenés torneos todas las semanas en distintos lados, o sea que vos podés tomar un montón de giras distintas en prácticamente toda la superficie que quieras y bueno, eso era una ventaja muy grande que yo en ese momento lo pensaba, que antes, hasta ese momento yo lo que hacía era cuando había gira de torneos, o sea, yo me entrenaba y cuando había esa gira de torneos yo tenía que estar listo para jugar esos torneos, sin importar que en ese momento como me sintiera, si es que me doría algo, si no me sentía jugando bien o lo que sea, o sea, cuando había torneos había que jugarlo, sí o sí, porque si no después te comías esos parones, parates donde no había torneos por dos o tres meses y ahí no te servía de nada estar jugando bien o sentirte bien físicamente en esos dos o tres meses. En cambio en Europa la ventaja era esa, que vos al tener torneos todas las semanas y todo el tiempo vos podías entrenarte y en el momento que vos te sintieras 10 puntos físicamente y tenísticamente decís listo, salgo a jugar, porque directamente podías jugar cualquier semana del año que quisieras, la cantidad de semanas seguidas que quisieras. Ese era el primer motivo por el cual elegí Europa, me gustó mucho venir a via Europa. Segundo motivo, los viajes. Viajar es facilísimo y tenés conexiones de casi cualquier lugar de Europa y cuanto mucho vas a tener un viaje de cuatro horas de avión, que es una locura, que es como decirte irte de España a Turquía. Después casi cualquier lado, yo que estoy básicamente ahora haciendo base en Italia, tengo casi vuelos directos a todos lados y si no tengo vuelos directos a todos lados son dos vuelos de una hora y media y dos horas cuando mucho. Y bueno, esos vuelos la verdad es que son mucho más baratos que en Sudamérica. Sudamérica, hoy por hoy, los vuelos ya de por sí salen mucho más caros y ya las distancias son mucho más largas. Imagínate que hoy, no sé, hay torneos en Colombia y ir de Argentina a Colombia son 600 euros de ida nomás. Entonces cambia. Yo prácticamente desde Italia viajo a casi cualquier lado por 100 euros, cuento mucho un poco más y a veces menos. A veces encuentras vuelos que te salen 50 euros y esa es una ventaja muy grande. Y la tercera es que económicamente me convenía y era justamente parte por el motivo de los viajes, otra parte por los torneos por plata, los interclubes, el estar todo el año acá me asegura eso, me da esa tranquilidad a mí en el hecho de decir, bueno, ya aún no estoy gastando mucho menos de pasaje de lo que gasto en Sudamérica. Y después tengo torneos todo el año que me da que si estoy mal económicamente juego y sé que si me va más o menos bien, me mantengo esa semana, me salgo hecho o gano un poquito de plata, como seguramente vieron en los videos que... Y si no los vieron, les recomiendo, vayan a ver los videos. Pero bueno, cada tanto, en lo posible, cada semanita voy sacando, aunque sea 200 euros por ahí y voy sobreviviendo, por así decirlo. Y en el caso en que me quede sin dinero, tengo la posibilidad de jugar torneos por plata, que prácticamente también hay torneos por plata todas las semanas, en casi cualquier país de Europa, y donde ganas quizás una plata que te significa más que en Argentina. Porque en Argentina también por ahí hay torneos por plata de menor cantidad, o por ahí para que en Argentina gane un torneo por plata y ganaste 50 lucas, en Argentina por ahí te alcanza para vivir tranquilo ese mes. Pero si vos querés venir a jugar al tenis y que necesitas dólares o euros para venir a jugar, prácticamente esos 50 mil pesos no te sirven para mucho. Acá en Europa vos te juegas torneos por plata, donde estás ganando mil euros, dos mil euros, tres mil euros, y ahí sí, ya, o sea, jugando un par de semanas, sacas una buena cantidad de dinero en la que ya después podés estar tranquilo un par de meses jugando tranquilo. Y bueno, esos son básicamente los tres motivos por los que yo decidí venirme a vivir a Europa. Con el cual no quiere decir que obviamente extraño a Argentina un montón y ahora, bueno, no volví hace tres años, volví recién el año pasado, estuve un par de meses en Sudamérica y la verdad lo disfruté un montón. Y quiero aprovechar por ahí para darle mención especial a, en este video, a Horacio de la Peña y a los torneos que están haciendo con Dub Kermen y la gira de Challenger y de Futures que están metiendo, que me parece que es increíble y es lo que necesitábamos. Y es, vean los resultados de los sudamericanos en este año y los que se están por venir porque mucho es gracias a él darnos esta posibilidad de tener torneos en Sudamérica y por ahí no tener que hacer como yo hice y venir a Europa y cruzar todo el Charly, estar lejos de casa y todo eso, tener la posibilidad esa de jugar los torneos en Sudamérica y sentirme un poco más cerca con la gente es increíble. Por el momento espero por ahí ir a jugar la gira fin de año de los Travengers a fin de año, si me da el ranking y si económicamente estoy mejor, así que nada. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y si les gustó no se olviden de darle like, comentar en los comentarios qué les pareció y compartir el video a alguien que crean que les sirva, eso me va a ayudar siempre a mí, acuerden de suscribirse y espero en el próximo video. Muchas gracias.